Muy buenas Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver, soy el Sephyrox antes que nada, perdonadme si no me reconocéis, tengo la voz un poco tomada y vamos a ver Quiz This Spain. En esta ocasión vamos a ver todos, todos en el mismo vídeo, son platinos bastante rápidos y se pueden conseguir en un pispás, lo único que tenemos que hacer es le damos a Start y dejamos pulsado el círculo y en cuanto lleguemos a las respuestas correctas e incorrectas necesarias vamos a tener ya el primer platino fácil. Son cuatro, está la edición normal, la edición bronce, el plata, el oro y bueno son cuatro versiones, que son cuatro platinos totalmente rápidos, totalmente asequibles y en este vídeo vamos a traeros directamente los cuatro juegos en uno, ¿vale? Es súper rápido, podéis dejar el círculo o la x pulsado, lo que vosotros queráis y no hay mayor dificultad. 87 mal respondidas, 81 correctas, 96 correctas, 99 correctas, 102. Es relativamente rápido, en aproximadamente 10 minutos vamos a tener cuatro platinos, lo vais a ver ahora. Aquí tenemos ya el primero. Pasamos al siguiente, a la edición por ejemplo normal. Le damos a Start y nuevamente dejamos pulsado el círculo, la x lo que más nos guste o más coraje nos dé y a esperar. El primero lo hemos conseguido en dos minutos, este tranquilamente también lo conseguiremos en otros dos minutos y así. Este tipo de juego, este tipo de juego, la característica o el nombre en sí depende porque la edición normal tiene trofeos plata, oro, bronce y tal, pero la cada edición tiene el trofeo, tiene trofeos de la edición que nos dan en este caso. El Quit This Spine Silver, pues tiene todo plata, salvo el último que es platino. El Goal Edition tiene todos los trofeos gold, salvo el platino que es el último. Y este sin embargo, al ser la edición normal, tiene de todos. Vale, ya va quedando poquito. Por la cantidad de puntos que tenemos, tiene que quedar ya muy poco. Ahí estaría, vámonos al siguiente. Vámonos al Goal Edition. Por ejemplo, le damos de nuevo al Círculo. Ya tenemos 20 falladas. 20 correctas. 60 incorrectas. 60 incorrectas. 40 correctas. Conseguir mil puntos. En este de oro sí que hay que conseguir X puntos. Va por puntos. Va por puntos, no solo por aceptar o fallar, pero bueno, igualmente. Dejamos pulsado. Que no tiene mayor dificultad. Que no tiene mayor dificultad. 105 respuestas correctas. Ahí tenemos ya otro. Y nos vamos al último. Creo que es el Silver, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a confirmarlo. Perfecto. Sí, el Silver en el que me quedaba. Y ya os digo, vamos a tener en 7 minutillos aproximadamente, vamos a tener 4 platinos. Conquist this Spain. El jueguecito de The Game que yo creo que está cambiando un poco la dinámica también y sacando este tipo de juegos porque... Porque dijeron que iban a cerrar el fuelle a los juegos, al típico juego de pulsar la X y dejar el botón pulsado para saltar y esas historias. Entonces yo creo que están haciendo este tipo de jueguecitos ahora de preguntas y tal. Pues bueno, por si le cierran el fuelle por el otro lado, tener este tipo de jueguecitos también por aquí. Pero igualmente muchas gracias a ellos por facilitarnos el código, por hacer posible este tipo de vídeos y por enseñarnoslo para que podáis verlo vosotros en este caso y conocerlo. Y bueno, si queréis 4 platinos bastante asequible de dinero y bastante rápido, estos son vuestros juegos. En 7 minutos, 4 platinos. Ya no nos queda nada. Un poquito más y lo dejamos listo. Ahí estaría. Pues nada, gente, esto es todo. 4 platinos bastante ricos y fáciles. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.